Y las manos del Altísimo se moverán en tu favor Un relámpago del trono te proclama vencedor Y tú vas a correr a los brazos de Jesús El trono se mueve a tu adorar El adorador puede historias cambiar Esmero de gloria, papel de misterio Escribe la historia que eres vencedor Relámpago y voces hace el mundo parar Un adorador que comience a adorar Y cuando venchera el trono de Dios Que viaja al infierno y el mal Y la situación tiene que cambiar Oh, el trono se mueve cuando un adorador adora Es que el trono se mueve Oh, el trono se mueve El trono se mueve a tu adorar Un adorador puede historias cambiar Esmero de gloria, papel de misterio Escribe la historia que eres vencedor Relámpago y voces hace el mundo parar Un adorador que comience a adorar Y cuando venchera el trono de Dios Tiembla al infierno y el mal Y la situación tiene que cambiar Oh, la situación cambia Cuando el adorador adora Y las manos del altísimo se moverán En tu favor Un relámpago del trono te proclama vencedor Y tú vas al corderón Y tú vas al corderón Y tú vas a tu reina Jesús Dile que el trono se mueve a tu adorar El adorador puede historias cambiar Esmero de gloria, papel de misterio Escribe la historia que eres vencedor Relámpago y voces hace el mundo parar Un adorador que comience a adorar Y cuando venchera el trono de Dios Tiembla al infierno y el mal Y la situación tiene que cambiar Oh, cambiar Tiene que cambiar Cuando tú adoras Dile, tiene que cambiar Tiene que cambiar Tiene que cambiar Cuando adoras Tiene que cambiar Tiene que cambiar tu situación Cuando lo adoras Dios bendiga Estoy aquí junto a mi hermana Natalie Estamos aquí adorando con ustedes Algunas alabanzas Que cambian Ahora vamos a hacer una que Creo que es nuestra favorita Cantar juntas Ví al Señor Cuando menos lo esperaba Y Él me miró Con ojos de misericordia Clambe a Él De piedad de mi alma Y Él me enseñó Todas sus heridas Le dije al Señor Quédate a mi lado Y Él respondió Con mi sangre te he comprado Yo me puse Yo me puse Yo me puse Te he comprado De mi alma Hoy Él me enseñó Todas sus heridas Reconozco que Él me salvó Él me salvó Él me salvó Él me salvó Reconozco que Él me salvó Él me salvó Él me salvó No hay por qué temer En esta vida Si el Señor Es tu compañía O si le has fallado Confiésate Y apártate De tus pecados Y hallarás misericordia Del Señor arriba Porque Él te ama Y no quiere que te pierdas Entra en su presencia Humíllate Para que tú sientas Oh, para que tú sientas Los ríos Reconozco que Él me salvó Me salvó Él me salvó Él me salvó Reconozco que Él me salvó Él me salvó Él me salvó Oh, Él me salvó Él me salvó Él me salvó Él me salvó Reconozco que Él me salvó Él me salvó Solo Él me salvó Él me salvó Él me salvó y yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Y yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Sé que es difícil, dile esta batalla, esta batalla. Ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar. Me encuentro perdida en esta tormenta, pero encima de ella, tú me sostienes, no te rindas, no te rindas, yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, tú me sostienes, por encima de la prueba, yo venceré, por encima de la tormenta, yo venceré, por encima de mi soledad, yo venceré, y aunque el diablo no quiera, yo venceré, por encima de tu prueba, yo venceré, por encima de tu tormenta, yo venceré, por encima de tu soledad, yo venceré, por encima de tu soledad, yo venceré, por encima de mi soledad, yo venceré, y aunque el diablo no quiera, yo venceré, aunque el diablo no quiera, yo venceré, aunque el diablo no quiera, yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Oh Señor, tú me das la fuerza para seguir luchando, oh Señor, tú me das la fuerza para seguir luchando, por encima de tu tormenta, tú venceré, por encima de tus problemas, tú venceré, y aunque el diablo no quiera, tú venceré, por encima de tu soledad, tú venceré, por encima de esa soledad que sientes, tú venceré, esa soledad que te arropa, tú venceré, oh es que tú vencerás, tú vencerás, dile Señor, yo venceré, caminaré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo seguiré peleando, hasta el final, hasta llegar, yo seguiré peleando, Dile, yo seguiré peleando, oh yo seguiré peleando, yo seguiré peleando, oh yo venceré, Señor. Dios bendiga y gracias por estar aquí con nosotras, esta es mi hermana Natalie, quiero que la conozcan, ella es mi hermana menor, ¿cuántos años tienes? 14. Tiene 14 años mi hermana, tenemos ya 5 años, 4 años de diferencia, aquí está ella, para que la conozcan, ¿cuál es tu color favorito? Mi color favorito, sí. Su color favorito es el rojo, así ya la conocen un poco más. Y ya casi viene mi cumpleaños. Y casi viene su cumpleaños, ¿cuándo es? Septiembre 20. Septiembre 20, así que vayan a seguirla en Instagram, Natalie Mentes, déjenle su happy birthday y comentarios en sus fotos. Dios bendiga a todos los que están entrando, gracias por estar aquí con nosotras en este momento de adoración. Thank you, Beast, leave, God bless you both and your voices. Dios bendiga a todos ustedes, gracias por el apoyo. Aquí concluimos con el like que le cantamos. Vamos a cantarles una canción aquí, déjenme ver. Déjenme poner la computadora por aquí. Así no se cae la computadora porque aquí estamos viendo las anotaciones. Vamos a ver. Dios le siga dando cada día más fortaleza. Amén, gracias. Y él y Dios te bendiga. Mucha voz. Mom, I love you both. Ok, vamos a ver. Yo soy testigo del poder de Dios, por lo milagro que ha hecho en mí. Yo era ciega y ahora veo la luz, la luz odiosa que me da Jesús. Yo soy testigo, soy testigo del poder de Dios, por lo milagro que ha hecho en mí. Yo soy testigo, soy testigo del poder de Dios, por lo milagro que ha hecho en mí. Que nunca, nunca, nunca me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado en la noche oscura y en el día de prueba. Jesucristo nunca me desamparará. Es que Jesucristo nunca me desamparará. Dios bendiga. Dios bendiga a todos. Un abrazo tremendo. Mi hermana Natalie y yo comparten el video y asegúrense de seguirla en Instagram. Dios bendiga. Tengan una noche bendiga. Gracias.